Bueno, acá estamos, recién llegamos del estadio, es un poco tarde, pero bueno, esto hay que hacerlo igual. Es un momento triste, es un momento duro, es un momento difícil, pero como siempre estuvimos, estamos, vamos a seguir estando y hay que ponerle el pecho a la situación. Vamos a tratar de encontrar un sentido a todo lo que pasó hoy en el cilindro con el clásico de Avellaneda de perdido Racing 2 a 0. Pero además quiero hablar de todo lo que sucedió en el postpartido, de los graves incidentes y el descontrol que se vivió en el playón del estadio. Yo voy hace 18 años a la cancha, por suerte, tengo la suerte, porque me siento un privilegiado de poder ir de manera ininterrumpida prácticamente al estadio. Vi muchas cosas, estuve en el partido de la promoción de Racing, bueno, como tantos otros, ni más ni menos que eso. Momentos difíciles del club, momentos donde han renunciado presidentes, momentos donde Racing estuvo cerca de, bueno, irse a la B claramente. Pero nunca vi, al menos yo, nunca vi lo que pasó hoy en el playón. Tenemos videos que vamos a estar mostrando. Decidimos acercarnos al sector donde estaba el micro de los jugadores. Para aquel que no conoce, en las entradas del cilindro, voy a hacer breve para no aburrir al resto, se encuentra el micro de los jugadores de Racing y la puerta al acceso al vestuario del club, separado por pocos metros y tan solo una reja del playón donde circula todo el malón de gente que entra y sale del estadio, el cual suele acercarse a la gente cuando las cosas no van bien y expresar su bronca, su enojo, su impotencia. Bueno, y es por eso que decidí acercarme al sector del micro. Me imaginé que iba a haber un clima tenso, pero nunca iba a pensar que iba a pasar lo que pasó. Realmente todo se desmadró rápidamente. La gente con mucha bronca empezó a forcejear con los pocos seguridad privada que había en el sector, como vemos en las imágenes. Pero rápidamente se empezó a acercar y acumular mucha gente y era obviamente mucha más la gente que había que los seguridad. Las rejas no dieron abasto, porque no dieron abasto, no aguantaron todo el forcejeo que estaba haciendo la gente con la seguridad. Tiraron la reja y la abrieron y los hinchas avanzaron hasta la puerta del vestuario. Yo nunca vi algo igual, nunca lo vi. No es por ser amarillista, no es por... realmente, no lo podía creer lo que estaba viendo. En un momento digo, bueno, acá se pudre todo, se pudría todo. Y bueno, entra en el vestuario, la gente se acercaba, golpeaba las ventanas, obviamente insultos, puteadas para todos, porque hay que darle a todos. En esta me sumo. Obviamente es algo que repudiamos, la violencia no es el camino a nada, pero en el momento de las emociones, las pulsaciones a mil, las pasiones, obviamente nos superan a todos y la gente se expresó, la gente se cansó. Se cansó de todo este periodo que viene viviendo y viene aguantando. Lo mismo sucedió en la cancha, obviamente de una manera mucho más pacífica, pero que al unísono, toda la cancha pide que se vaya un técnico, realmente tampoco lo recuerdo que haya pasado en el último tiempo. Y todo esto que vivimos, todos estos golpes, todas estas situaciones desencadenaron en esto, ni más ni menos que ese bien en playón. La gente desbordada de la bronca, de la impotencia, de no sentirse representada por un equipo que no transmite nada, por un técnico caprichoso, un técnico necio, un técnico que priorizó siempre sus caprichos por encima del bien común, porque es la realidad, es la realidad, lo de hoy fue la gota que rebalsó el vaso, sin lugar a dudas. Y la gente obviamente explotó, estalló, llegó hasta la puerta del micro, perdón, de la puerta del vestuario, golpeándole las puertas, dañaron el micro, empezaron a volar piedras, rompieron vidrios del micro. Un hincha levantó la parte de atrás del micro, rompió el micro, o sea, la parte mecánica, arrancó mangueras. Bueno, todo una locura, todo un caos que se vio en el estadio, que lamentamos obviamente, pero hay veces que es la única forma que tiene el hincha de reaccionar a lo que se vio hoy en cancha, me parece. Luego llegó la infantería, no hubo corridas, pero sí, nos tuvimos que mover del sector, porque la cosa se empezó a caldear un poco más y la gente se empezó a desplazar hacia atrás, lo que empezó a generar un efecto dominó, e incluso alguno que otro se cayó en el medio. Bueno, la policía no reprimió, pero aguantó, y la gente terminó insultando al técnico, a Capri, a los dirigentes, a los jugadores. Obviamente entran todos, y todos son responsables del momento que pasa Racing. Un partido que solamente Gago vio que podía volver a jugar Piovi, lo dijimos, venía mostrando un rendimiento muy bajo, lo dijimos en la reacción del día lunes, Godoy Cruz Racing, el 1-1 que hicimos el video. Gago, no inventes, Gago, limitate a poner el inodoro en el baño, la heladera en la cocina y la mesa en el comedor. Limitate a eso. Bueno, Gago, como siempre, insistente, el único que ve, lo que no ve todo el mundo, fue por la línea de 5, fue por un sistema que no le viene dando resultado. Racing no viene jugando bien con la línea de 5 que planteó contra San Lorenzo. Arranca mal parado, le hacen un gol con San Lorenzo, lo mismo le pasa con Godoy Cruz. No termina de ser sólido en defensa, no termina de ser sólido en ataque. Un medio totalmente desbalanceado, un equipo larguísimo, no tenés ambición a la hora de atacar, no tenés un jugador con características que rompan el esquema defensivo del rival. Todo es anunciado, todo es predecible, todas las transiciones son lentas, todas las salidas de Racing son obvias, pases lateralizar entre Sigal y Colombo, acumulá gente en los laterales, porque hacías que tenías el extremo, tenías el defensor por la banda, caso Martirena, caso del otro lado Rojas, acumulaba gente arriba, sacaste a Quintero en el entretiempo, el único tipo que piensa e intenta hacer un pase distinto, un pase filtrado, ninguno te tira una diagonal en ataque, no hay asociaciones en el mediocampo, lo tenés despoblado en el mediocampo, porque claro, tenés una línea de 5 con dos laterales bien abiertos, tenés dos extremos, tenés dos tipos en el medio, Nardoni y Moreno, claro, le queda gigante el mediocampo a Racing, que no tiene cómo romper por el centro del ataque. En definitiva, un montón de sucesiones, de malas decisiones del técnico, hace que Racing juegue un partido pésimo, porque Racing lo perdió muy bien, y a mi entenderlo pierde por Racing, claramente, porque este independiente, este independiente desconocido, este independiente sin figuras, este independiente con un técnico primerizo, al igual que también que Gago, te termina ganando y no te golea, porque también tiene un montón de falencias y carencias, de jerarquía en ataque, porque era para que lo golee a Racing, y el partido estaba terminado hace rato, porque Racing no se le cae una idea, no tiene gol, los defensores son los goleadores de este equipo, entonces todo eso termina desencadenando, en este partido, en esta derrota, esta dura derrota, otra dura derrota, otra final que Racing no gana, como las 3 a lo largo de este campeonato, y las tantas que podemos empezar a repasar, si miramos al año anterior, y es por todo esto que la gente explotó, la gente explotó no solo por este partido, porque hoy un neutral mira el partido, y dice Racing está primero, claro, bueno, pero no viste todo el trasfondo, no viste los modos, bueno tuvimos un breve corte, hoy es un día difícil hasta para grabar, pero lo dicho, la idea es sacar a Quintero, el único jugador pensante, el único que intenta algo distinto, y no lateralizar para los costados, no llegar hasta el fondo, y volver con el pase atrás, no tirar un centro a nadie, no tirar un cambio de frente a nadie, transiciones lentas, un cúmulo de decisiones, que llevaron a que Racing no sea, un desconcierto está en la cancha, y al hincha lo llevaron, a actuar de la forma que actuó, obviamente impulsivamente, no está justificado, pero obviamente las pulsaciones a mil, las pasiones a mil, terminó desencadenando en todos estos incidentes que estuvimos viendo, por suerte no pasó a mayores, pero si me parece que es un llamado a atención, clarísimo, para la dirigencia, que debe tomar cartas en el asunto, no solo con la renuncia de Gago, que tengo entendido que ya sucedió, debe irse Capria, porque esto es insostenible, ya la gente no aguanta más, todo en la cancha gritando al técnico que se vaya, yo no lo vi nunca, ni con los peores técnicos que hemos tenido, para tirar para arriba, y todo terminó desencadenando en esta derrota, en este momento de Racing, que iba fuera de todo, este Racing que no pudo ganar ningún título a nivel local, con Gago como entrenador, y repito, no solo debe renunciar Gago, también debe hacerlo Capria, con sus malas decisiones, con su mala comunicación, para con la prensa, todas las veces que se desdijo, que quedó mal parado también con Blanco, que no, cerró el libro de pase, no, al final traemos otro, no, que te traigo a Pisi, no, que después te traigo a Gago, todo un descalabro, que no tiene ningún tipo de sentido, como lo que hizo la gente, como lo que hizo el equipo dentro de la cancha, eso es Racing hoy, un poco un desconcierto, y como pasa en todo momento de crisis, bueno, deben venir los cambios, y esperemos que sea para bien, tengo entendido que va a tomar el equipo Videla y Grassini, los técnicos de la reserva, que realmente anda muy bien, subimos constantemente cosas, del plantel de la reserva, que recordemos venía muy mal, y ahora se encuentra en la segunda posición, Racing jugó horrible, nos duele a todos, el dolor es inmenso, esperemos que esto, como todo, momento de crisis, traiga cambios, cambios de fondo, de una buena vez por todas, que los referentes, tanto presidente, capitán del equipo, salgan a hablar, porque la gente los votó para eso, para que no representen, nadie es dueño de ningún cargo, ni mucho menos, porque después la gente reacciona como reaccionó, porque no sentirse identificada, porque siente que no se respeta la institución y la camiseta, como debe hacerse en estos partidos especialmente, y es por eso que la gente reacciona, así que de una buena vez por todas, hay que hacerse cargo de los puestos, para los que se los eligieron, y el presidente debe hacerse cargo, salir a hablar, a hablar la lincha, hacer un poco de mea culpa, sería espectacular, yo también, pido algo un poco utópico, próximo partido frente a Platense, pero aquí no importa, realmente una de las pocas cosas que nos quedaban, era ganar el clásico, pero una vez más, otra cachetada lincha, que siempre está, y obviamente siempre va a seguir estando, porque obviamente es el único que queda, en el club, el hincha, ni más ni menos que eso, si llegas hasta acá, te agradezco, por haber acompañado y mirado el video, los invito a dejar, un like, solamente para apoyar el canal, obviamente a nadie le va a gustar esto, pero, que se suscriban, como siempre, la camiseta es para ustedes, para los hinchas, y para esta comunidad que, por suerte está creciendo, y estoy muy agradecido por eso, aguante Racing, porque siempre Racing, y siempre vamos a estar, nos vemos en el próximo video, Aguirre, ¡Gracias!